Que no puedo, en serio, sí. Yo tengo compromiso el 27 de julio. El 27 de julio estoy en Riaza. ¿Dónde está Riaza? Mira, Riaza está a una hora de Madrid más o menos, dirección. Y es muy chulo, tiene un pantano, esto precioso, una parada. Que no puedo ir, en serio, que me he comprometido con la gente estos del Hospital Extreme Manco cuando me voy a hacer la carrera y no puedo decirles ahora, venga, que al final no, que sí, que 20.000 euros, pues me vendrían súper bien, me parece bien, pero que no, que me sabe mal, ya hablaremos más adelante, lo que queráis, y creo que no, en serio, que me he comprometido, ¿verdad? Y tengo que hacerlo. Que no 30.000 tampoco, bueno, que ya hablamos más adelante, ¿vale? Venga. Pues nada, aquí estamos una semana más, viendo el tema este de cómo llegamos a Riaza para el Extreme Manco. Perdonad primero, si escucháis un poco de ruido, porque estoy aquí en la productora de Estudio Enzopa, está trabajando mucha gente, y aparte hay unos paletas que han venido a montar una piscina de 25 metros, porque el pefe ha dicho que no te falte de nada, Javi, y ya me han montado la pista de aletismo alrededor del edificio. Melodromo para el tema de la bici no han montado porque, porque ya teníamos, porque aquí tenemos muchas cosas. Muchos os preguntaréis, ¿qué? ¿cómo le estoy ayudando a este chaval? ¿qué? ¿cómo le va? Pues mira, me estoy contando cómo puedo, los últimos 15 días han sido muy complicados, porque por tema de actuaciones he tenido que viajar mucho, está en Galicia, está en Alicante, está en Valencia, está en Menorca, para arriba, para abajo. Pero hoy me quiero centrar en el tema de la natación, me está gustando mucho la natación. Voy lento, pero me mola mucho. He tenido la suerte de poder ir tres días a la misma piscina y me ha pasado una cosa que os lo tengo que contar. Se me acerca un chico que estaba en la piscina, que era nadador, y me dice, bueno mira que he estado, te he visto estos tres días, lunes, miércoles y viernes, que hemos coincidido, ¿qué? ¿estás preparándote para algo? Y yo digo, sí, estoy preparándome para ir al extremán de Riazza y tal. Y me dice, va, como me molaría poder tener un planning, es que claro, yo, yo no puedo entrenar casi, no puedo entrenar casi. Me dice que no puedo entrenar casi. El lunes llegué y ya estaba, porque me fijé en el gorro foforito. Me fui y se quedó, salí del vestuario, de un chave cambiado y no había entrado en el vestuario. El miércoles llegué y estaba, me fui y se quedó. El viernes llegué, estaba, me fui y se quedó. Y tú no entrenas, tú no sabes lo que es entrenar, tú no tienes ni idea. No entrenar es lo mío, que me falta un área de servicio a mitad piscina, pero si necesitas un community manager para que te suba los entrenos a destraba, pero de que vas, si tienes que ir con un discodulo enganchado y al pulsómetro para que te guarde todos los entrenos, que tú no entrenas, pero como está bien, que tú no entrenas, no entrenas en lo mismo, que quede bien claro. Por otro lado tengo una duda muy bien. ¿Qué me ponen en la piscina? No, carril lento y carril rápido. Esto es muy relativo. Lento y rápido comparado con qué? Porque yo puedo ir rápido comparado con la señora que está en el carril lento, puedo ir lento comparado con el chico que está en el carril rápido, pero el chico va rápido hasta que llega uno que nada más rápido que él. Si llega uno que nada más rápido que tú, tú tienes que pasarte al carril lento o esto quién me lo explica. Por otro lado tengo otra cosa, una duda, porque me dicen, no, en Riaza tienes que ir preparado porque es muy chulo y tal, pero se va a notar igual la flotabilidad porque es agua dulce, no es agua salada. Digo, no te preocupes, yo aquí monto un operativo que hago un llamamiento a toda la gente de Riaza y alrededores que si os podéis pasar los fines de semana hasta el 27 de julio y dices, por mira, hoy sábado he hecho un poco sal, así sin que se note, así poco a poco, entre todos, pim pam, pim pam. Y un domingo me paso también he hecho un poco sal, pero para el 27 de julio pues conseguimos que esté un poco salado. Y tengo una duda que quiero que me ayudéis. El tema de la respiración, nada, ¿qué es? Cada dos brazadas, cada cuatro brazadas, para la derecha solo, derecha e izquierda alternando. Tengo un dilema, lo he probado todo. He probado por la derecha, por las dos, cada dos, cada cuatro, me canso de alguna manera. Me canso igual y veo a gente que bracea menos y avanza más. Esto, esto es todo muy duro, ¿eh? Esto lo siento mucho, pero... Bueno, y esta es mi duda de esta semana. Espero que me podáis echar un cable. Sí, con cuatro carriles ya hago, tranquilo. Sí, continuad. Pues por aquí todo lo ven, todo tranquilo. Y entrenad mucho, entrenad, pero no lo neguéis, ¿vale? A ver, chico del gorro foforito, no importa que sepas que hablo de ti, no me preocupa nada. No tengo ningún tipo de miedo. Además, me tranquiliza que con todo lo que entrenas, igual nunca vas a ver este vídeo. Igual debería de parar de vez en cuando. Un poquito, para ver estos vídeos, que merece la pena, te entretienes, te diviertes. Anda, no entrena, dice. Con esos abdominales.